¡Ey! ¡Qué! Que es nuestro nuevo lateral derecho, ¿vale? En sustitución de Carvajal Esquilinear y Varane en el centro de defensa Como lateral izquierdo, Lucas Hernández, ¿vale? Uno de los fichajes de la temporada En sustitución de Álava El centro del campo para Casemiro, Isco y Arthur Otro de los fichajes, en este caso En sustitución de Canté Y arriba se mantienen los tres que teníamos Asensio, Mbappé y Neymar Jr. ¿vale? Nuestro once Y ahora vamos con el suplente, que es este de aquí En la portería, Roberts, ¿vale? Lunin, bueno, Lunin está por ahí Hay que venderlo Y nos tenemos a Joel Roberts, creo que se llama Como portero suplente Hakimi de lateral, Vallejo Pamecano y Teo Hernández ¿Vale? Mantenemos la línea de cuatro En el centro del campo, dos cambios Primero Marcos Llorente, que sale O que tiene que salir Ricky Puig se mantiene Y por otro lado, Renato Sánchez, ¿vale? Renato Sánchez, que ahora os voy a enseñar lo que nos costó Ridículo Ridículo lo que nos costó Y Miquel Menino, pues es un jugador que en principio tenemos que vender Y arriba Se mantiene Brian Díaz Se mantiene Valerio Vázquez Y entra Jordan Mitchell por Yago Palacios ¿Vale? Jordan Mitchell, que volvía de cesión Y tiene 83 a media Yago Palacios 80 Simplemente lo hemos cambiado por eso Es evidente, ¿no? Si tenemos un jugador mejor ¿Por qué no ponerlo? Vale Conten esto Cerramos nuestra once titular Y nuestra once suplente ¿Puede haber un fichaje más para la once suplente? Ahora veremos cuáles Y os voy a enseñar, pues, todas las transferencias que ha habido en esta temporada ¿Vale? Empezando por Fede Valverde Que esto fue en el episodio de la selección, si no me equivoco Y lo vendimos por 34.800.000 ¿Vale? Fede Valverde Que estaba en el equipo Y bueno, pues le hemos sacado un bastante beneficio, ¿no? Mirad el valor Valor 27 y medio tiene ahora Y lo hemos vendido nosotros por 34.800 Pedazo de fichaje Después Arthur, que nos ha costado 102 millones Quizá un poco caro, pero bueno Tiene 90 y pico de valor Y es del Barça, ¿no? Sabéis que los jugadores del Barça, pues Son más caros Toby Cox Jugador sacado del filial Y que hemos vendido por 12.400.000 Un beneficio bastante interesante El que hemos sacado por este jugador Lucas Hernández Tenía cláusula de 58.500.000 Y tiene un valor de 56.500 El beneficio que le hemos sacado de esto Es increíble, ¿no? El valor de este jugador estaba Entre unos 70 y unos 100.000.000 Y lo hemos fichado por 58.500 Así que está bastante bien Y por último, ya está viendo aquí a Renato Sánchez Que tiene de valor 38.000.000 Y nos ha costado 18.500.000 Que tenía de cláusula de rescisión Así que bueno, fichajes bastante potentes Los que hemos hecho El de Lucas y Renato son dos pedazos de fichajes Y después el de Arthur Bueno, quizá un poco caro, pero A ver, teniendo en cuenta el valor Tampoco es tan caro Nos ha costado 10.000.000 Por encima de su valor Teniendo en cuenta que también es un jugador Que viene del Barça Pues tampoco te creas que es tan caro ¿Qué fichaje más vamos a hacer? Pues en principio la idea es fichar a Tonali ¿Vale? Que estuvimos negociando lo de directo Pero el Brescia Bueno, pues Quiso retrasar la negociación ¿Vale? Así que vamos a Esperar Y en principio ficharemos a ese jugador ¿Vale? Ficharemos a A Sandro Tonali 78 de media 22 años También tenemos por aquí, por ejemplo Al Riyan de Luka Modric Filipe Payak Ha fichado por el club hace poco Tío Si no, podríamos haberlo fichado a este jugador ¿Eh? Porque tiene potencial máximo El Riyan de Luka Modric Bueno Igualmente Bueno, iremos a Porto Nali Cuando el Brescia ya Pues tome una decisión Y nada más Vamos a comenzar el episodio ¿Vale? Tenemos el primer partido de la temporada Que es De la Supercopa de España Es contra el Valencia Es en casa Y es con el equipo titular Claro Sí Equipo titular Por fin debuta nuestro equipo titular Y ahí que vamos ¿Vale? Ya están los dorsales arreglados Que me dijisteis durante el directo A ver No me iba a poner en el directo Arreglar dorsales Porque Porque he hecho media hora He hecho media hora Fácil Neymar falla un penalti No es la mejor forma de comenzar la temporada La casa este se lesiona Y Neymar marca Neymar, por cierto Que ha bajado de media Y Asensio ha subido Y ahora mismo Asensio Es el jugador con más media del equipo Eh... Sí Sí Ahora mismo Asensio es el jugador Con más media del equipo Bueno Ha marcado Isco el segundo Valerio Vázquez Saliendo desde el banquillo el tercero Y 3-0 3-0 al Valencia Oye Bien Correcto Jugaremos la vuelta Jugaremos la vuelta ¿Vale? Aunque esté decidido O no O no, tío Quizá nos conviene jugar a uno de liga Es que jugar la vuelta Bueno, venga Es un título, tío Es un título Jugaremos la vuelta ¿Vale? Aunque No haya nada ya que ver Quedan muchos jugadores por vender ¿Vale? De hecho vamos a entrar al centro de traspasos Y os voy a enseñar la cantidad de jugadores que hay Transferibles y cedibles Que no son pocos, eh Alaba Colibali Kanté Odegaard Miquel Merino Marcos Llorente Transferibles Y después cedibles Estos que estáis viendo aquí Vinicius Que por cierto Vinicius tiene una cláusula bastante Peligrosa Tiene una cláusula bastante peligrosa Vinicius Pero bueno Mientras no haya ningún equipo Dispuesto a pagarla Y si hay algún equipo dispuesto a pagarla El juego me avisa Y tendría yo tiempo de De volver a negociar Y después vemos por aquí Todos estos jugadores del filial cedibles Bueno, porque hay más jugadores Transferibles Looney por ejemplo Y unos cuantos más cedibles Hay que ir esperando acontecimientos ¿Vale? Y ahora mismo como digo El único fichaje Es el de Tonali El único fichaje pendiente Es el de Tonali Y si no fichamos a Tonali Pues tampoco pasaría nada Tenemos a Evaristo Villalba ¿No? Que no es malo del todo 19.900 Pide el Brestia Me parece un poco caro, eh Me parece un poco caro Vamos a intentar que sea 17.200 Por ejemplo Vale, ya está 17.200 Llegamos a un acuerdo Le hemos quitado 2 millones y pico, eh Que no es ninguna tontería Y nada Vamos a por Tonali Vamos a por Tonali Que va a ser el cuarto Y en principio Último fichaje De la temporada Hay más cambios en la plantilla Como Diozola Como Mitchell Pero esos eran jugadores Que volvían de cesión Como Roberts también Pero como digo Son jugadores que volvían de cesión No son jugadores que Que hayamos fichado realmente Rol ocasional Cuela 5 años Perfecto Y en principio No le quiero poner cláusula Es un jugador con 88 De potencial Tonali ¿Vale? Además es un jugador Que me habéis dicho que fiche Muchas veces Y vamos a tener ahora La ocasión Pero no me digas Que tengo que poner yo el sueldo Porque entonces ya entramos En un problema Este jugador cobra 5200 en el Brestia ¿Cuánto le tengo que poner? No tengo ni idea Es que no tengo ni idea Tío ¿Por qué hace el juego Estas cosas, tío? Mira, le voy a poner 80.000 Es que no sé No sé No sé Adivino, tío 80.000 ¿Está bien 80.000? Vale, ha aceptado Mira Si me he pasado Pues me he pasado Pero, tío Es que no sé No sé Adivino No, tengo que jugar Y si me quedo corto Ya sabéis que rechaza directamente No quería que rechazase Bueno, pues Tonali Llega al equipo Es el último fichaje Va a entrar aquí por Por Evaristo Villalba Y bueno Pues con esto Cerramos la plantilla Con esto cerramos Nuestra maravillosa plantilla Bueno, pues Bien Bien Me gusta Me gusta el equipo titular que tenemos Me gusta el equipo suplente que tenemos Con participación del filial ya El filial ya Entra aquí de lleno Con Jordan Mitchell Con Valerio Vázquez Con Roberts Y podría haber entrado con Villalba Pero bueno Preferisteis que fichase a Tonali Realmente sí Porque al final Evaristo Villalba Tiene la misma media ¿Vale? Pero Villalba tiene potencial Entre 80 y 85 Y Tonali tiene de potencial 88 Hay una gran diferencia Brahim Tiene una oferta de Atlético Que vamos a rechazar Y Soria Uno del Stock City De venta El Stock City Quiere llevarse a este jugador No tiene un gran potencial 9300 Dice ahí Mira, vamos a pedir aquí Lo que dice el juego ¿Vale? Entre 12 millones y medio Y 9 Si me pagan eso Vendo a Soria Es el filial y tal Tiene potencial También entre 80 y 85 No es el mejor Así que Bueno Si la oferta es buena Podríamos llegar a venderlo Informes aquí Sobre varios jugadores jóvenes Están todos estos En el centro de traspasos Y tenemos una oferta Por Llorente 50 millones ¿Solo? ¿Solo 50 millones? Tío Llorente tiene 87 de media Y solo tiene 42 y medio De valor Se me queda muy corto Tiene como muy poco valor No sé Me da la sensación De que tiene muy poco valor Marcos Llorente ¿Qué me dice el juego? 74 Claro, es que esto encaja Un poco más Que tiene 87 de media Vamos a pedir 60 Y quizás 75 en busto 72 Vamos a pedir Y 60 mínimo Es que no sé Se me queda Se me queda muy corto Las referencias Que nos da el juego Con Marcos Llorente Que tiene 87 de media Tío Joder Tiene 27 años Sí, no es el más joven Pero Tío, tiene una media Muy muy buena Acuerdo para la venta De Llorente 63 millones ¿Veis? Podría llegar a pagar esto Y Y podría llegar a pagar Incluso más No, pero venga Vamos a aceptar Estos 63 millones Que quiere pagar el United Al final son 20 Por encima del valor del jugador No está mal Y Marcos Llorente Bueno, pues es un jugador Que nos ha dado Un gran rendimiento En estas 4 anteriores temporadas Y bueno, pues ha llegado El momento de que salga Al igual que Han ido saliendo todos ¿No? Nadie está aquí fijo Todos están de paso Y al final pues Todos acaban marchando De este equipo Y el único que se mantiene Soy yo Vamos a poner la dificultad En definitiva Tenemos ahí nuestro 11 Vamos a echar un ojo Al banquillo A ver Vallejo Hakimi Ricky Puig Renato Brahim Valerio Sí, yo creo que está correcto Podríamos dar oportunidades A algún jugador de estos Del filial, tío Mira, voy a poner a Vinicius Tío Voy a poner a Vinicius Os explico por qué Porque Vinicius Tiene que salir cedido Pero si Vinicius No sale cedido Vinicius va a ser suplente Y esto es algo Que no Creo que no comentaré en directo Pero A ver Vinicius está cedible Pero si no sale Vinicius va a ser suplente Porque No voy a tener a Vinicius Una temporada parado No Es que no sé Espero que llegue Alguna oferta de cesión De verdad Ojo porque estamos en Mestalla Hostia, se ve bien Mestalla Hostia Mola bastante Mestalla Bueno, está bien Mestalla Valencia-Real Madrid Partido de vuelta De la Supercopa de España Hemos ganado 3-0 en la ida No jugamos poco aquí Pero bueno Vamos a ver este partido Veremos la celebración De la Supercopa Y poco más Uy, la jugada La jugada La combinación de Arthur Con Mbappé Y Mbappé con Isco Ha sido muy buena Pero el tiro no Ojo Arthur Con Mbappé Y Mbappé Con el tiro este Mirando para atrás De primeras Que está rotísimo Marca el primero Uy, el tiro De Arthur al palo Joder Arthur Que bien lo ha hecho Y otra vez para Neto 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 está pesado Neto está pesado En este partido Bueno, que va la primera parte Con bastantes ocasiones La verdad Estamos 0-1 Pero podríamos ir 0-3 Perfectamente Aquí estáis viendo El control del partido Total Y absoluto El Valencia no ha hecho Absolutamente nada Y confío en que no agarra nada En la segunda parte Uy, Casemiro, tío Que se ha animado también Otra vez en Mbappé De primeras, tío Parece que aquí El único que marca es Mbappé Tiene ocasiones Casemiro Tiene ocasiones Arthur Tiene ocasiones Isco Pero los goleos Marca Mbappé Vamos Ahí está Neymar, tío Por fin un goleador Diferente al Mbappé Qué bien, Arthur, tío Estaba mereciendo el gol Arthur, tío Ha tenido ocasiones En la primera parte Y ahora Aunque haya sido de rebote Pues deja su gol Otra vez de rebote Y se va al palo, tío Podría haber entrado En fin, con esto No, no ha pitado el final ¿Vale sabes? Déjalo, saqué de banda en el minuto 94 Cuando se ha añadido dos minutos Y estoy ganando 0-4 La verdad es que lo he visto un poco innecesario Pero bueno Ha dejado seguir Y bueno Hemos perdido ahí el balón Y aquí vemos Cómo Rafael Varane Nuestro capitán Va a levantar Otro título más En este caso La Supercopa de España Después un 3-0 leído Un 0-4 ahora en este partido 0-7 0-7 global, ¿no? 7-0 El global Contra el Valencia En esta Supercopa de España Bastante bien, la verdad La primera parte Bueno, ha habido un gol solo en la primera parte No estaban entrando Y en la segunda parte Pues han entrado las que no han entrado en la primera Y hemos acabado marcando 3 en la segunda 4-0 en el global Bueno, sí En el global del partido Y 7-0 En el global de la eliminatoria En el global de la Supercopa de España Vemos ahí a Varane Que ya ha levantado la copa Y un bastante Me ha gustado, tío Me ha gustado Lucas Hernández Bueno, Lucas Hernández Yo ya había jugado con él, ¿no? Con el de 82 ¿No? En Ultimate Team Pero me ha gustado también Arthur Me ha gustado mucho Arthur, tío Me ha gustado mucho Con Odriozola ya habíamos jugado Y bueno Pues realmente no hay nadie más nuevo Así que Está bien, tío Me ha gustado bastante Arthur, tío En el medio Vamos a hacer el entreno Debería haber puesto a Tonali Sí Sí Debería haber puesto a Tonali La pondré en el siguiente Si me acuerdo Vamos a ver porque Queda un mes De mercado Y me gustaría recibir ofertas Me gustaría ceder jugadores Salomón Cárdenas Bueno, me gustaría ceder Y vender jugadores De momento Marcos Llorente Parece que puede salir Y Cárdenas Con esta oferta de cesión Parece que también De momento No voy a forzar el bug Con Cárdenas Pero si vemos que los jugadores Empiezan a rechazar cesiones Pues intentaremos el bug o algo Ha dado 36 millones y medio de valor Solo, tío No entiendo estas cosas, tío Tiene un valor muy bajo Me dice ahí Que puedo pedir hasta 64 No voy a pedir 65 Voy a pedir 65 Y me parece que 58 millones es poco Pero tampoco voy a pedir mucho más Porque puede ser que no lleguen 52 y medio Voy a pedir No sé, tío Se me queda muy corto, tío El valor de mis jugadores, ¿no? Después quiero fichar yo a alguien Y madre mía ¿Por qué hemos pillado con cláusula A Lucas y a Renato? Si no, imagínate Imaginaos lo que nos habría costado, ¿no? Colivali ahora 67 millones Que tiene 90 de media, tío Y me lo quiero fichar por 67 millones Pero esto es una broma, ¿o qué? Voy a pedir mínimo 88 Dice ahí 87 y pico 88 Y vamos a pedir 74 Por lo menos, tío Estamos hablando de un jugador De 90 de media, ¿eh? Que no estamos hablando De un cualquiera Tío, es que seguro Que te busco yo ahora Un central de esa valoración, tío Y te cuesta muchísimo más Que el valor que tiene Ehm Colivali O sea, es que mira Davinson Sánchez 88 de media 57 millones y medio Ehm Marquiños también 54 millones 88 de media 28 años Porque este igual Por la edad Pues tiene más valor Pero tampoco debería ser mucho más Un Titi, por ejemplo 92 de media Ehm 81 millones y medio Ehm Tiene sentido Tiene dos puntos más de media Y es más joven Pero no sé, tío Estoy viendo que Mis jugadores están poco valorados, ¿eh? Estoy viendo que mis jugadores Están poco valorados Estocity Hemos llegado a un acuerdo Para la venta de Benjamín Soria Mira, no quería No quería, no No era mi intención Vender a este jugador Pero la oferta no es mala El jugador no tiene un gran potencial Y bueno, pues Que salga Que salga Estoy dispuesto a venderlo Cárdenas cedido Vale Parece que no va a haber problemas Con el tema de sesiones Cárdenas se va al Torino Y Marcos Llorente Se va al Manchester United 63 millones 58 Que nos quedamos Vale, bastante bien Es un jugador que venía en el equipo Por tanto, no nos ha costado nada Y lo hemos vendido por 63 millones Está bastante correcto Ibrahim ya vuelve a recibir Otra oferta de sesión No voy a ceder a Ibrahim A no ser A no ser Que no ceda a Vinicius Pero el tema de ceder a Vinicius No sé No sé cómo va a acabar, la verdad No sé cómo va a acabar este tema Pero voy a ir poniendo cedible Eh, no sé si a Ibrahim No sé si a Ibrahim o a Michel Michel es más joven, ¿no? Sí, Michel es más joven Quizá nos conviene ceder a Michel Antes que a Ibrahim No sé, no sé De momento lo voy a poner cedible Y ya veremos que De todas formas Si aceptase una cesión por Michel Tendría que ser ya Al final del mercado Que yo sé que no vamos a recibir oferta Por Por Vinicius Partido contra el Celta Vamos al lío Comienza la liga Y el equipo titular está correcto Así que vamos a por ello De momento comenzamos la liga Con un partido por semana Así que Titulares siempre Y Y a sacar el máximo de puntos posible Vamos allá En casa contra el Celta Debutamos en liga Le hemos cascado tres al Valencia Antes en casa En el primer partido simulado Y Y podríamos seguir en esa línea, ¿no? Equipo Neymar ha marcado el primero Ha salido Ibrahim Marca Brahim Vale Ha salido Renato Sánchez Marca Souquet Y Mbappé el tercero Bueno, quitando el gol de Souquet El partido ha sido bueno Un 3-1 Es un buen resultado Una buena victoria Y un buen comienzo Bien Está bastante correcto Entrenamiento Me acuerdo Vale Mira, tenemos además un hueco libre Así que ya está Me había acordado De poner a entrenar a Tonali Que tiene 78 de media Y lo entrenaremos hasta 80 Como siempre hacemos con Con este tipo de jugadores Vale El que sobra aquí O el que falta, mejor dicho Es Cárdenas Falta Cárdenas Que se ha ido al Torino Que se ha ido al Torino Y bueno Pues a ver si cedemos más jugadores Porque ya habéis visto El comienzo de la lista de jugadores ¿No? Que tenemos tanto transferibles Como cedibles Benjamín Soria ha vendido 9.600.000 a la Stock City Bueno Quizás se le podría haber sacado Más beneficio Sí, pero bueno Con esto Liberamos una ficha Y además Han pagado bien Han pagado bien, vale No No es una bala venta Ni mucho menos De hecho Vamos a mirar ahora Benjamín Soria El valor que tiene real Y hay un acuerdo Para la venta de Coldplay 88 millones Claro Es que Claro 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 88 millones Es el máximo que había puesto Y el PSG ha aceptado Directamente eso Claro Es que Es que es lo que tienen que pagar Es que el valor que le están poniendo A mis jugadores Me da a mí que es bajo Bueno Pauly Valley 88 millones Es un jugador que llegó gratis Para el que no lo recuerde Llegó la pasada temporada gratis No lo utilizamos Y Oye Pues Está bastante correcto Es Esos 88 millones que vienen Benjamín Soria 6 millones y medio de valor 9.600 lo hemos vendido 3 millones por encima del valor Creo que es una buena venta Vale Creo que es una buena venta Se le podría haber sacado más beneficios Si lo hubiésemos entrenado más Y lo hubiésemos vendido Un poco más mayor Pero bueno Es lo que decía Sacamos una Liberamos una ficha del equipo Y además nos quitamos un jugador Que tampoco es que tenga un potencial espectacular David Alaba Aceptamos la oferta por él 60 millones 900 El City Perfecto Y Teo Hernández Teo Hernández Hay gente que quiere venderlo A ver Hemos fichado a Lucas Vamos a mantener Al menos una temporada Al menos esta temporada Vamos a mantener A los hermanos Hernández A Lucas y a Teo Vamos a mantenerlos juntos Aunque sea solo una temporada Ya la próxima se quiere Y vendemos a Teo Y lo que sea Pero En esta me gustaría Mantenerlos Rigen De Luka Modric Filip Payak 77 de media Hostias Es que si pudiese ficharlo Habría fichado a este jugador Tiene potencial para destacar Es que ya lo vimos en el directo Tiene potencial para destacar Quiere decir que tiene potencial máximo este jugador Tiene potencial entre 90 y 94 Es una locura Y no lo hemos fichado Básicamente porque no puedo ficharlo Acaba de salir el Rigen Pero la siguiente temporada Viene al equipo La siguiente temporada Filip Payak Rigen de Luka Modric Viene al equipo Looney Negociamos Negociamos Dice ahí que puedo pedir 70 millones Pues 70 millones voy a pedir Así de simple Y 60 mínimo 60 mínimo Que suba 10 milloncitos ahí El Bayern Que además es el Bayern Que no es un equipo cualquiera Eso sí Me sorprende que el Bayern quiera Looney A ver Looney No es mal portero Pero Para el Bayern de Múnich No sé David Navas David Navas ¿Qué te cuentas? Oferta por David Navas No, David Navas tiene más potencial David Navas tiene potencial De toda una joven Provenza ¿Vale? Estamos hablando de un potencial Entre 86 y 89 ¿Vale? Es un potencial bastante más alto Que por ejemplo el de Soria ¿No? Con Soria nos hemos planteado venderlo Con David Navas David Navas no Porque tiene bastante más potencial Además es lateral Que sabéis que laterales Reales Laterales reales ¿Vale? De jugadores reales El potencial máximo que tienen Es 88 Que es el que tiene De Ozola Y este jugador Tiene potencial Entre 86 y 89 Es decir Está a la altura De los mejores laterales Que hay en el juego En cuanto a potencial Entonces es un jugador Que no quiero Que no quiero vender Oferta por Granero Por cierto De Mitchell lo he dejado Aquí abierto Lo vamos a dejar abierto De momento lo vamos a dejar abierto Sé que en algún momento Se va a rechazar Porque es así Pero de momento Lo voy a dejar abierto Por eso cederemos a Vinicius Sería interesante Ceder a Mitchell Alaba ha vendido 60.956.000 Que nos llevamos No sé cuánto me costó Alaba en su momento Pero no es una mala venta Teniendo en cuenta Que tiene 30 años Lo hemos vendido por 60 millones Un jugador de 30 años Está bien Y es uno de los mejores laterales De los mejores laterales del mundo Sí, también Pero bueno 60 millones no está mal Y Koulibaly Que es un jugador Que fichamos gratis En su momento Lo acabamos de vender Por 88 millones 81 millones y medio Que nos quedamos Bastante correcto El tema El tema Koulibaly Una operación Con muchísimo Muchísimo beneficio ¿En cuánto estamos ahora? Si ajustamos esto Estamos en 1145 millones Con 88 Teniendo en cuenta Que hemos hecho Unos cuantos fichajes Y eso Bueno Es una cifra Bastante interesante Hemos fichado Por ejemplo A Garzul Con 100 millones Creo que Creo que estamos bien Creo que estamos Bastante, bastante bien Tenemos partido Contra el Atlético de Madrid Creo que va a ser El último ya De este episodio De hecho No sé cuánto llevo grabado Sí, de hecho Debería haber acabado Ya el episodio Pero bueno Da igual Vamos a ver el derbi Y con el derbi Lo dejamos Por favor No No la liemos No la liemos Por favor Odriozó la marca Odriozó la marca En el derbi Claro que sí Odriozó la gol Arthur Amarilla Y falta El otro jugador nuevo Que es Lucas Que haga algo Una roja O algo No lo sé Brahim Díaz Marca el segundo Claro que sí 0-2 Ganamos al Atlético de Madrid En este derbi Y ojo Porque el resultado Es muy bueno Y nos deja ver Que vamos a luchar Por cosas interesantes Esta temporada Esta temporada Ya se tiene que venir Se tiene que venir El triplete Se tiene que venir El triplete Esta temporada Con estos fitajes Con esta plantilla Que tenemos ya De prácticamente todos En 90 de media Es que mirad Centro del campo Todo 90 O más Delantera Todo 90 o más Defensa Los dos centrales Y los dos laterales Son los mejores del juego Odriozó la y Lucas Y el portero 91 de media Con este equipo Yo creo que ya Es momento de triplete Es momento de triplete También el equipo De los suplentes Es muy interesante Y vamos a cerrar El episodio Aceptando esta oferta De cesión Por Isidoro Cano Isidoro Cano Es un jugador Muy a tener en cuenta Y no porque Se apellide como yo Sino porque Tiene potencial máximo Así que hay que estar Muy atentos a ese jugador Y muy atentos a todos En general En fin Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y seguiremos vendiendo Jugadores En el siguiente episodio Espero Adiós Adiós